¿Qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos en Life Adjusted y vamos a hablar de la importancia que tiene nuestra columna vertebral. Deberíamos poner un poco más de enfoque en ella. Se cree que incluso si la tenemos correctamente alineada, tenemos el poder de curarnos a nosotros mismos. Hablemos un poco más de esto con la doctora Angélica Ortiz. Acompáñenme. Y nos encontramos ya con la doctora Angélica Ortiz. Ella es médico quiropráctico. La verdad es muy impresionante la importancia que tiene nuestra columna vertebral y a veces no estamos muy conscientes de ella. Por eso nos va a platicar un poco de esto, doctora. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Platíquenos de la importancia de la columna vertebral en general y pues lo que significa para nosotros. Sí, es importante de la columna, pero más importante porque es los nervios. Déjame agarrar mi espalda. Cada día agarramos stress, ¿no? Sí, mucho stress. Stress de physical, post postura. Todos tenemos el cuello así. Ahora también así con el celular. Y segundo, stress de chemical, cuando estás comiendo o inhalando. Todo lo que ingerimos también nos afecta. Y stress de emoción, cuando estás triste. Todo el stress es en su sistema nervioso. Un quiropráctico se toca su salda y se mira su vértebra que no está en el inhalamiento. Ah, ok. Y cuando no están inhalamiento, está empujando en sus nervios. Ok. Y agarran más stress. Ah, ok. Y eso hace que se vaya acumulando y nos va dañando a largo plazo más. Sí. Y cada nervio va a todos los órganos. Ok. El cuerpo quirópráctico puede sacar, you know, tensión o spasm o, pero también puede ayudar, you know, digestión. Ah, ok. Otros problemas que tenemos que se están originando en nuestra columna de retral por esta presión que hay en los nervios. Ustedes aquí están especializados en tratar embarazadas. El cuerpo en la embarazada es muy peculiar porque traemos un peso adicional, pero aparte pues traemos un ser humano dentro de nosotros. Platíquenos de esto porque es importante, sobre todo en esta etapa, cuidarlo. Sí. Mucho cambio cuando estás embarazada. Sí. Un bebé está en su estómago. Sí. Todo lo peso está empujando en su hueso pélvico, su sacrum. Sacrum es un hueso triangular, que estás aquí. Ok. Y este, si, let's say, for example, su hip flexor o está tenso. Ajá. Cuando el bebé quiere salir, no puedo. Está dificultándose la salida. Y la posición puede afectar también. Ok. Pero si todo está perfecto, cada tendón, ligamento, músculo está funcionando. Ajá. Cuando el bebé quiere salir, puede ser un salido fácil. Ok. Por el bebé y también el mamá. Ok. La filosofía de quiropráctico es que su cuerpo puede curar sin droga, sin medicina, nomás con alimentos, porque es un nervio que controla todo. Puede ir y hacer lo que necesita. Claro. Entonces, tenemos la capacidad, el cuerpo tiene la necesidad de curarse. Recurrimos mucho hoy en día a los medicamentos. Ajá. Hay que prevenir, ¿no? Doctora, también en los niños, una vez que nacen, eh, también hay una fuerza que se ejercen ellos al nacer, ¿no? Sí. Por los que también pueden lastimarse del cuello. Ajá. Es, eh, ¿ustedes también los tratan? Cuando el bebé sale, ah, doctoras usan sus manos o, a veces, ah, tools como vacuum or forceps. Ajá, sí. A ver al bebé. Y los huesos del bebé no son duros, son cartilage. Sí. La mamá cuando está amamantando. Amamantando. A veces el bebé no puede mirar a los dos lados. Ok. Porque su cuello no es sin alineamiento. Ah, ok. Esa es la importancia de que estemos alineados. ¿Qué duración tiene una sesión de alineación? Ah, el tiempo es como cinco minutos. Ah, es muy rápido. Es muy rápido. Wow, ok, ok. Sí, pero cuando estás embarazado, hago más de músculos, o es más. Ok. Un poco más prolongado puede ser. Sí, como 20 minutos. Aquí en Life Adjusted. Y realmente no es doloroso. Tuve la experiencia, la oportunidad de poder experimentar al día de hoy con las manos de la doctora Angélica y, de verdad, este, quedas, este, como, hace buenos. Se siente automáticamente el movimiento, ¿no? Y te hace mejora la postura, me imagino, también. ¿Te siento más alta? Ah, sí. Así me siento más alta. Y traigo flats el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Nos vemos próximamente. Y, bueno, nosotros nos vemos en otro segmento.